3, 2, 1 1, 2, 3, 4 Al suelo, bola de culero Take you up, suck with the root of candilleros La perra en celo anda en busca de consuelo Pues porno hijo de puta siente el ciclo de mi fierro Al suelo, bola de culero Take you up, suck with the root of candilleros La perra en celo anda en busca de consuelo Pues porno hijo de puta siente el ciclo de mi fierro Mexicano pa' toda Latinoamérica 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 Mexicana pa' toda Latinoamérica En grains entornce động la LGBTQ Virtualamericano pa' toda Latinoamérica Para comprender que el mundo es el futuro La sana América, para que me pierda en guía Si tienes un puro, si quieres que me diga La maría, la misteria Se compre que le somos fuerzas en el jefe Mexicano pasa por Latinoamérica 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 ¿Saben que somos la verga en esta madre? Que se derrame tinta o se derrame sangre Si se sienten bien carnes Dejen la fila Que tome dulce, sigo el party Sigue sonando la party Sigue con el party, sorry La gente están gritando de mi Como si me conocían, pero todo Actúa de los hombres Aquí fin un hombre que hizo mi cariño Y aquí me hiciste La economía más bajos A la verga en la siena Y en la luz más linda Se na' llego a quien me pierde Nuestra celestino y la voz El fuerte autodoxo, el enemigo es la forma en el río Mexicano va por Latinoamérica 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 El suelo se nos lleva la chingada, cuando mire la plástica que sale por la ventana Y pasa del suelo, suena de culero, y quiera la perra entero ante música de consuelo El suelo se nos lleva la chingada, cuando mire la plástica, cuando mire la plástica, cuando mire la plástica, cuando mire la plástica, que se deshice, cuando mire la plástica y este ruido se deshice. Espero que les haya gustado el canal, si salude a la plástica de sus hermanas, enectorias y de merecer. ¡Suscríbete al canal!